Había un proteso interno Pero yo no voy a dormir hoy día apenas teniendo que jugar, no voy a dormir temprano Hoy en la mañana estaba fatal Es que ya estás bien joven Si, ya no es lo mismo Ah, ya este mapa Vamos a jugar la vez pasada con este Yo te acuerdas, atrás tienes una expansión más ¿La natural como se llama? ¿Esa es la natural? No, no sé ¿La natural es tu principal o no? No, no, no No le llaman natural Si, yo pensaba que ahí se le llamaba natural Entonces la natural es tu primera expansión Si La segunda expansión creo que tienes que transferir trabajadores, ¿no? No es tanto que creas Si Si, sobre todo Pero es Llenas de todo tu Tu, como se llama todo tu La principal la llenas de todo Y tu máximo de obreros y ahí A manos Ah, no te creo ¿Qué? ¿Qué? Ay, te quería cortos ahí ¿O qué raza era? Serra y protos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, me estoy atrasando. ¿Por qué? Estoy nervioso. ¿De qué joven? ¿Por qué estás nervioso? ¿Por qué me estás hablando? Ah, ¿por qué estoy hablando de la orejita? Este cabrón. ¿Qué me pasó? No. 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 Nuestros armas están atacadas Oh, vinieron Arthos ¿Tienen Arthos? Si, Arthos soldados Ya peco en fe no más Ya tengo para ir, ¿eh? Ya, molestales en todo caso Voy a ir al otro Fucha, que huevon que soy Si Oye, ¿qué? Esta no tiene torreta No No Es que me, me, me Me demoraron sacar el watercruz, ¿no? No, 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 no No, 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 no No Ya, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Ya? Ay, miércoles están acá A ver Van a entrar acá Estoy mandando mis perritos No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chuchuchuchuchuchuchuchu Ya estarás jodiendo, ¿no? Ah... Pero, pero ¿Por qué ya me han hecho el pare, ah? Pon este... Acértame ¿Quién habla acá, pobre? ¿Qué? ¿Quién habla? Ah, ¿escuchas? Si Es el... No hay nadie, no hay nadie Ya me instalaré No hay nadie Se iré a joder aquí, no va No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Marriela ¿Vatercrucer? Como huevón Si, me da cuenta ¡Chamare! no los tenía, un gas estaba sin trabajador ya los he molestado de nuevo entonces no les has molestado no los he molestado hay que armar un ejército terrestre más sólido y hay que estar por aquí entonces vamos a fregar y los soldaditos que mandan a defender ahí los matamos ya tiene una nave, una nave está volando por ahí hasta de defensa aérea si no se lo va a acuajar a tus estábamos buscando yazos estos ah, estábamos ah, estábamos ah, estábamos ah, estábamos ya 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 voy a posicionarme por aquí con ejército terrestre aunque debería espero un poco más porque están saliendo más soldaditos a lo mejor voy saliendo carajo por aquí hay que estar yo creo que deberíamos fregarle su expansión nos centramos ya sin asco entre 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 el toque en toque seguimos 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 entra 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 subas entra subas ya se fue ya justo cuando mandaba he tenido que suerte de que se haya posicionado una línea de soldaditos y justo atrás los cuatro tanques se han ordenado solitos chale ¡Gracias!